Con mucho amor, para mi señora madre, Brenilda Díaz, viuda de Vera, y para todas las madres de este mundo, dedico el poema de la señora Connie Méndez, Poema a las Madres. Dime, ¿quién es aquella que siempre perdona, que todo lo olvida sin guardar rencor? Ayer tus travesuras, hoy tus locuras, te besa, te bendice y te llama su amor. Ayer tus regueros de ropa, tus corotos, hoy el mismo cuadro, el baño un zaperoco, ella recogiendo, secando, guardando, por ti no se cansa de andar curucuteando. Dormía despierta, la oreja parada, cuando te sentía, corría alarmada, a tocarte, a roparte, porque estornudaste, hoy a ver si por fin ya llegaste. ¿A nadie le cuenta cómo la exasperas? ¿A veces te grita que la desesperas? ¿Que a veces te grita que te vuelve loco? ¿Y cargar contigo te parece poco? Hoy que eres grande, soltero o casado, aquello tú sabes, se lo habrás contado, el negro secreto que guardas profundo, que nadie lo sabe, nadie en este mundo. Descarga tu alma. ¿Vas a callar ante la única con que puedes contar? ¿El único ser que no te dejará? ¿Que contra mar y viento te defenderá? La verás jurando que todo eso es mentira, que no fue tu culpa, que alguien te empujó. Nada tendrás que temer de su ira, porque eres perfecto y San se acabó. ¿Que quién es esa santa, esa mártir bendita, que no busca gloria, ni fama, ni nada? Pues, la tuya, mía, de todos igualita, es la única que responde al nombre de mamá. Gracias. Gracias, mamá. Gracias.